Acá estamos con el príncipe Federico Sena, en sintonía está Marcelo Pérez, nuestro compañero, oyendo la transmisión de Oriental. Está el negrito Condesa moviendo las perillas y los estudios de la emisora. La pelota viene para Nicolás Ferreira, línea de fondo, mandó al medio. Hoy Orihuela Pizvio, le quedó a Cosentino. ¡Gol! Gol, gol de Wander, gol de Wander, Cosentino. En el banco estaba la plata del tabernero inglés, Luciano Cosentino. No hace mucho que este Boteja hizo sus primeros pilinos, sus primeras armas aquí en el equipo del Bohemio y esta noche entró para hacer la solución. Pero la verdad que Orihuela se mandó un yerro realmente terrible en el fondo. Se la sirvió para que Cosentino le dijo Tomá y hacelo al futbolista rival. ¡Ojo! Que Cosentino la resolvió muy bien. Le pegó fuerte al medio, arriba, inatajable para el arquero Bruciaga. Y sobre el final del partido, los 45, sí, Cosentino. Dice que Wander le gana 1 a 0 a Torque. Iguala con Albion en el primer lugar de la Serie A del torneo intermedio. Un error de Orihuela al despejar y dejarse la servida a Cosentino. Que abrió el pie izquierdo y la puso lejos del alcance de Bruciaga. Pero dale el mérito a Ferreira que se fue por la derecha. Gant vetió, vetió la pelota fuerte, rastrera. La defensa no pudo. Cosentino la limpió y la puso en el trampero. Gana Wander en el cierre del partido. Hábitat, hacemos la vida más fácil.